Los estudiantes interesados en participar en el concurso Robótica en mi escuela trabajan duro para la competencia. En esta ocasión recibieron un taller de robótica los alumnos del Colegio Experimental México. Este concurso está dividido en tres fases. La primera fase fue la capacitación de los mentores universitarios y profesores TIC, que posteriormente pasaron a esta fase que estamos actualmente, que es el curso Robótica en mi escuela, donde los niños de quinto y sexto grado están siendo capacitados por los mentores universitarios y por el profesor TIC. Para posterior pasar a la tercera y última fase, que sería el concurso Robótica en mi escuela, donde el MINET y el CONICIT proponen un desafío en el que los muchachos, después de todo este proceso de capacitación, lo tienen que cumplir y ahí nosotros definimos los tres mejores lugares. Los niños de quinto y sexto grado demostraron sus habilidades en diversas técnicas para armar un robot. La robótica es cuando vamos a construir el robot, porque me gusta armarlo y después estar programándolo para que haga una función específica. ¿Qué te han enseñado los mentores? Me han enseñado a cómo programar, cómo se llaman las piezas y también cómo construir el robot. Qué es programación, qué es robótica, qué es tecnología, los tipos de piezas que hay, piezas especiales, el ladrillo EV3 o el cerebro, también cómo puede llamarse la base motriz. Desde el año 2017, los alumnos de los colegios públicos de nuestro país reciben estos talleres, con el fin de que lo aprendido les sea útil en su vida cotidiana o bien en su futuro. Con imágenes de Héctor Bonilla, para TV Noticias, María René González.